La Guardia Civil, en el marco de la operación íntegra, ha detenido a 19 personas en varias provincias españolas por un presunto delito de tenencia y o distribución de pornografía infantil. La operación ha sido coordinada por la Comandancia de Alicante y se han realizado 20 registros domiciliarios en 14 provincias españolas. Las investigaciones comenzaron tras conocerse que en determinados grupos cerrados o secretos de una conocida red social se intercambiaban enlaces en los que, tras clicar en ellos, se accedía directamente a grupos de mensajería instantánea que compartían abundantes archivos de pornografía infantil.